Este, hablando de talk shows, fíjate, ha pasado algo muy peculiar en México en los últimos meses. Como todos sabemos, pues Rocío Sánchez Azuara se va de imagen televisión y les gustó no reconocer a la gente que trabaja en esa televisora. Rocío les dio un lugar en el año que trabajó ahí muy peculiar. Su audiencia empezó a crecer mucho y empezó a tener números que no manejaban. Esa es una realidad. Si no lo quieren aceptar, no lo acepten. Está bien, pero los números son irrefutables. Los números son los números. Ese programa fue un exitazo. Y cuando Rocío se va, la televisora empieza a tener problemas. Ejemplo, el noticiero de la noche venía con todo el carry, como le dicen, el carry over. Venía con todo este buen rating que les dejaba Rocío. Y entonces el programa de Ciro Gómez le iba, triunfaba el noticiero. Las telenovelas les iba mejor. Para mi sorpresa, los últimos números que he visto han sido muy malos. 400 mil. O sea, el noticiero estaba en 800. Ahora está en 400. Claro, siguen transmitiendo a Rocío, pero son programas que ya se vieron. Son repeticiones. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Pero aparte, a ver, es impresionante lo que se está logrando aquí con la reina del talk show mexicano. Bueno, porque también hay que decirlo, es, es y es. Porque por un lado, tiene un millón de televidentes en Azteca. Ya llegó al millón. Tiene un millón. Y por otro lado, tiene medio millón en imagen. O sea, si le sumas a la misma hora Rocío en los multiniversos. Sí, ¿no? Hay la Rocío de imagen, hay la Rocío de Azteca. Si le sumas, se convierte en la conductora más vista de México. Claro, en diferentes canales, pero la más vista. En diferentes canales. Así. O sea, y sé que habrá gente que va a empezar a decir, ay, es que Rocío te cae muy bien. Sí, sí, me cae a toda madre, la neta. Es lindísima. Es una tipaza. Me cae muy bien. Pero tampoco vendría yo a decir una estupidez aquí que me van a refutar a los dos segundos. Pues es que los numeritos no se pueden ver. Exacto. Yo diciendo, ah, tiene tal rating y alguien me va a refutar y me dice, ay, tiene 200 mil. No, yo estoy diciendo un dato real. Un dato verídico. Un dato que es lo que es. Y que así como hablamos de una reina del talk show latino, la ópera latina que fue Cristina Saralegui, con todo lo bueno que acabamos de decir de ella, pues también hay que decir que en México tenemos la nuestra. Que es Rocío Sánchez Azuara. Y que la está rompiendo y que le está yendo increíble. Sí, y que le va a ir mejor también, porque siento que el día que Imagen deje de repetir a Rocío, en este momento en Azteca todavía va a subir más, porque ahora ya solo la vas a poder ver por ahí. Ya no por Imagen, ya no por Unicable, ya la podrás ver solo en TV Azteca. Y ahí es donde el rating agárrense porque va a ser una locura. Que están en Imagen, capaz que se van a los nuevos programas de Azteca. Exacto. Y va a ser una locura. Va a ser una locura. Esta mujer tiene el récord de rating de programa de ese corte en este país. 25 puntos de rating que logró en su momento. Entonces, bueno, pues ahí les dejo yo simplemente lo que es la estadística pura y la pura verdad. Como diría New York, la pura verdad. Ay, que me da risa New York volviendo a New York. Ay, mi New York. Que dice que a ella le parece que la casa de los famosos es muy vulgar. ¿Quién dice New York? ¿Por qué? ¿Oíla? Es que ha dicho barbaridad y media. No sé si tenga razón o no, pero pues no debería porque estuvo ahí, ¿no? Dice que todo está arreglado, que Laura y Cerboni tienen privilegios que están... Oh, sí. Que ya tienen hasta contratos y no sé qué fue. Y se lo dijo a Mara Patricia. Entonces, pues como con razón ya no la quieren tanto. Sí, ya bloqueé el spam, Milonesli. ¿Había spam? Sí. Oh, my God. Este día había spam. Ok, Jessica Ávila nos mandó 75 estrellitas. Hola, Jessica. Hola. Y también Benito Geloreto dice... Hola, chicos, ya llegué. Feliz viernes y nos manda super chat y un like así muy bonito. Oigan, muchas gracias. Recuerden que mañana hay programa, ¿eh? Y el domingo, sábado y domingo a la una de la tarde, como todos los días, vamos a estar aquí con ustedes. Así es. Para que no se lo pierdan. Y ya nos vamos a la segunda hora. Vámonos. Vámonos a la segunda hora. Tenemos que hablar de Silvia Navarro, Jaime Camil, Gabriel Soto, Laisha Wilkins, Vencer la ausencia, Lidia Brito, Univisión y mucho más. ¿Quieres vernos en la segunda hora? Busca el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos en dos minutos. Regresamos en dos minutos. Regresamos en dos minutos. Regresamos en dos minutos. Tienes que vernos en dos minutos. Regresamos en dos minutos.